Hola chicos, bienvenidos a la clase de física. El tema de ahora es resistividad y resistencia. Estamos hablando, el tema anterior o la clase anterior hablamos sobre la corriente eléctrica, sobre la intensidad de corriente eléctrica. Hablamos de que si bien es cierto a nuestra casa llega una caída de voltaje, esa caída de voltaje a través de una FEM que es una fuerza electromotriz que lo que hace es impulsarnos la intensidad de corriente que nosotros necesitamos en nuestros hogares o en las empresas o en los edificios o en nuestro lugar de trabajo para poder echar a andar los objetos eléctricos. ¿De acuerdo? Entonces hoy vamos a hablar de resistencia y de resistividad. La resistencia es la resistencia eléctrica. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de una resistencia eléctrica. ¿De acuerdo? ¿Por qué? La resistencia eléctrica la tienen todos los objetos eléctricos. Ya todos los electrodomésticos, televisores, planchas, licuadoras, lavadoras, inclusive hasta los celulares tienen una resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica la vamos a encontrar como voltaje por sobrecorriente. Voltaje sobrecorriente. Esta es la resistencia eléctrica y la resistencia eléctrica se mide en ohmios. ¿De acuerdo? De repente se nos funde un aparato y nos dicen ya no encendió, sí, y de repente huele a quemadito y lo llevamos donde un técnico y nos dice que la resistencia se le fundió, la resistencia se le fue, la resistencia no aguantó. Eso es lo que sucede con los bajones de energía y eso es lo que sucede cuando llega de golpe la energía. ¿Se recuerda lo que le contaba al final de la clase anterior que nos había pasado en la casa con mi esposa? Exactamente lo mismo. Bajones drásticos de energía pueden fundir las cosas y acuérdese, no es fácil comprar un televisor, no es fácil comprar una lavadora, no es fácil comprar las cositas, ¿ya? Sobre todo hoy que la vida está un poquito cariñosa, ¿verdad? Entonces, ellos tienen resistencia y ¿para qué sirve la resistencia? Incluso hasta las computadoras tienen resistencia y la resistencia sirve para que por la computadora o para el circuito, que más adelante lo vamos a ver, que es un circuito, para que en los circuitos circule la cantidad de energía necesaria y no circule ni más ni menos. ¿Por qué la cantidad de energía necesaria? Si circula más energía, lo va a fundir. Si circula menos energía, lo va a fundir. ¿Alguien me puede decir? Alguien una vez me hizo una pregunta. No me pueden decir, alguien me hizo una pregunta. Mire, pero si en la casa hay 110, ¿por qué funciona la licuadora? Porque tiene que jalar más energía para funcionar. Pero no se funde, pero se calienta en extremo. Y va a llegar un momento en que la resistencia no va a aguantar y se va a ir. ¿Y sucede? Sí, sucede. Yo conozco personas que teniendo 110 y aparatos eléctricos que consumen 220, se les han fundido. ¿Por qué? Porque se les ha ido la resistencia. Como están utilizando más energía de la que deben de utilizar, se les va. Entonces, ni modo, hay que comprar aparatos nuevos. Ahora, eso es resistencia eléctrica. Ahora, está la resistividad. La resistividad, ¿de acuerdo? Está relacionada con los materiales. Por ejemplo, no todos los materiales son buenos conductores de la energía eléctrica. Y los alambres de energía que nosotros utilizamos no están hechos de los mismos materiales. En la página 67 de su libro de texto, se lo voy a mostrar, usted tiene una tabla del material y de la resistividad. ¿De acuerdo? ¿Qué es la plata, el cobre, el aluminio, el hierro y el germanio? Casi todos son metales, porque los metales son buenos conductores de la resistividad. Entonces, para un material, la resistencia, la resistencia es igual a la resistividad. La resistividad lo vamos a ver con la letra Rho, por la longitud sobre el área. La longitud del material y el área del material, por regla general, siempre nos van a hablar de un alambre. Entonces, de un alambre circular. Entonces, siempre nos van a hablar del que el área va a ser pi por r cuadrado. Esta resistividad, siempre y cuando sea de este material, ya está dada. Entonces, simple y sencillamente, la vamos a utilizar. Ahora, la resistividad de un material cualquiera, no necesariamente de un alambre, sino que la resistividad de un material cualquiera, viene dada por la resistividad del material, ¿de acuerdo? Ya, por la resistividad inicial, por 1 más el delta de temperatura, los cambios de temperatura. Fíjense de que los alambres siempre vienen recubiertos con un material, ¿de acuerdo? Que aguanta los cambios bruscos de temperatura, que se calientan y por eso siempre traen un recubrimiento negro, que lo que hace es, uno, protegernos a nosotros de que no nos vaya a agarrar la corriente, y dos, que el alambre guarde cierta temperatura y los cambios no sean tan bruscos. ¿Cómo lo vamos a manejar esto? Por ejemplo, nos dicen, mire, considere dos alambres, uno de plata y otro de cobre, cuyos diámetros son de 0.25, ¿ok? Sabemos que es, el diámetro del alambre de cobre es de 0.25 y el diámetro del alambre de plata es de 0.25 centímetros, ¿de acuerdo? Son alambres pequeños. Y nos dicen, mire, ¿cuál debe de ser la longitud del alambre de plata para igualar la resistencia de uno de cobre, cuya longitud es de 10 metros a una temperatura de 20 grados centígrados? Entonces, primero tenemos que hallar las áreas, ¿verdad? Vamos a encontrar la longitud del alambre de plata, porque no nos dice, ¿verdad? Entonces, vamos a hallar la longitud del alambre de plata. Esto, acuérdense que un metro tiene 100 centímetros, eliminamos los centímetros y vamos a ver cuánto nos da. Vamos a sacar la calculadora para poder hacer las conversiones. Y tenemos que es 0.25 entre 100, ¿de acuerdo? Y eso nos da que es 2.5 por 10 a la menos 3 metros. 2.5 por 10 a la menos 3 metros. Ahora, según la resistencia, la resistencia es resistividad por longitud sobre área, ¿de acuerdo? Entonces, el área la podemos sacar, el área es pi por radio al cuadrado. O, en su defecto, el área es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Entonces, vamos a tener que el área es pi por el diámetro, que es 2.5 por 10 a la menos 3 al cuadrado entre 4. Vamos a hallar el área. Al cuadrado por pi igual entre 4. Y eso nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4.9 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ese es el área. Ahora, la resistividad, como es de, ¿qué es? De plata, la resistividad de plata es de 1.6 por 10 a la menos 8. La resistividad de la plata es de 1.6 por 10 a la menos 8 ohmios por metros. Ohmios por metros. Ahora, la longitud la podemos hallar, ¿de acuerdo? De acuerdo, la resistencia de la plata es de, a 20 grados centígrados, ¿de acuerdo? La resistencia de la plata es, bueno, la podemos hallar la resistencia, ¿verdad? Ahora, la resistencia, que es esto, es igual a 1.6 por 10 a la menos 8, que es la resistividad, por la longitud, nos dice que es de 10 metros, porque lo debemos de igualar al del alambre de cobre, entre el área que es de 4.9 por 10 a la menos 6. Vamos a ver de cuánto es la resistencia del alambre de plata, ¿sí? Entonces, tenemos 1.6 por 10 a la menos 8, por 10, entre 4.9 por 10 a la menos 6. Y tenemos que nos da 3.3 por 10 a la menos 2. 3.3 por 10 a la menos 2 ohmios. Esa es la resistencia del alambre de plata, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, la longitud, la longitud la podemos hallar, pues, sustituyendo, ¿de acuerdo? Esa se la voy a sacar en la clase de Zoom o a los que vengan de manera presencial. ¿De acuerdo? Recuérdese, resistencia eléctrica, resistividad es de los materiales. El video lo puede pausar, lo puede volver a ver, y en la clase de Zoom o en, a los que vengan de manera presencial, a aclarar dudas y a la parte práctica. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase.